¿Por qué cantamos? Homero Bimbo y Gaby, la voz sensual del tango, presentan su nuevo espectáculo en el Café Histórico, Avenida Colón 602. Dos historias de vida contadas y cantadas por emblemáticas voces de la ciudad. Sábado 14 de marzo, 21 a 30 horas. Reservas al 0291 156 491 449. Porque cantamos, cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos.